Y esos principios son los que aplicamos, ¿cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Bueno, ahora sí, no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto, al gobierno de Canadá. Se aparece Estado asociado, juntos. ¿Cuál sería el origen, entonces, presidente, de esta acción conjunta? Es que ellos quisieran tener injerencia en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Pero dijo que esto no era del embajador, sino de quién sería… Es del Departamento de Estado. ¿Del Departamento de Estado, entonces? Sí, la carta la hace él. ¿Pero contiene la pausa con el embajador? ¿Es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa a la relación bilateral México-Están? No, la relación se continúa, la relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país. Sí, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. ¿Con la embajada? ¿Pausa con la embajada? Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también se amplía la pausa? Sí, también, claro, claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejos allá, ni a decir qué está bien y qué está mal. Entonces, queremos que sean respetuosos, que hay una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías. ¿La pausa es con las embajadas, presidente, o con los gobiernos? ¿Mande? ¿La pausa es con las embajadas o directamente ya con los gobiernos nacionales? No, con la embajada, porque él está buscando que hablemos. Imagínense, viene aquí y vuelvo a subrayarlo. No es un asunto personal. Hemos mantenido muy buenas relaciones, muy buenas relaciones, muy constructivas, pero él viene aquí, lo recibe el presidente de México. Olvídense de Andrés Manuel, es la investidura, presidente. Y que de repente salga a decir, vine a darle mi opinión de que no debe el pueblo de México elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque eso, como llegaron a decirlo, es antidemocrático, complica malas cosas. Ahora sí que, como diría nuestro filósofo, pero qué necesidad, mejor vamos a esperar que pase el tiempo. Si no hay respeto, mientras yo esté aquí, no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía. Entonces, ya me voy a ir, ya faltan 30 días. Pero mientras yo esté aquí, como presidente, no puedo permitir que se viole nuestra Constitución. ¿Qué podría poner fin a la pausa, presidente? Bueno, que haya una aclaración de parte de ellos. ¿Una disculpa? Como sea, que ellos expresen que en el asunto de la Constitución de nuestro gobierno, en la aplicación de nuestra democracia, en las decisiones que tome nuestro gobierno legal, legítimamente constituido, pues tienen que ser respetuosos. Presidente, y en el caso del Departamento de Estado, porque usted, no es la primera vez que usted cuestiona la actuación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Recientemente el secretario Anthony Blinken conversó con la canciller Alicia Barsana respecto a la situación en Venezuela. ¿Cómo va a quedar entonces la relación con el Departamento de Estado? ¿O cuál sería la instrucción para la cancillería respecto a esta relación precisamente? Y continúa la relación, eso no es ningún problema.